Es un trabajo, nosotros no le ofrecemos un dinero, entonces es muy difícil cambiar ese sistema de vida, en donde ella podía comprarse su ropa, la que ella quería, comprarse su tipo de maquillaje, el más caro, el que ella quería, llegar aquí a cambiar de ser una niña, como deberían ser todas, en ese sentido de que todas estas niñas deberían de seguir lo que se le da acá, un desarrollo normal de la adolescencia. Además, cuando se vive en la miseria, la prostitución aparece como un espejismo salvador, una salida válida para quien no tiene recursos. Peor de recuerdos míos son las drogas, porque yo lo de la prostitución yo no me arrepiento, pero lo de las drogas sí me arrepiento. ¿Y por qué no te arrepientes de la prostitución? Porque no, no me arrepiento, no sé, no me arrepiento. ¿No te parece que te haya perjudicado? No. Las drogas sí, pero eso no. No digo que lo voy a volver a hacer, ni que no lo voy a volver a hacer, pero da lo mismo, a mí me da lo mismo. Tenemos un encuentro más con Jimena, para que nos presente las últimas menores que tiene disponibles. Nuestros periodistas se llevan una sorpresa. La proxeneta confiesa que cuando lo necesita, no tiene ningún reparo en acudir a las niñas que están intentando rehabilitarse. ¿Dónde tendría que irme? Allá, al Patronato Nacional de la Infancia. ¿Cuál es gente ahí? A ver si hay niñas que quieran. Esas que andan paradas en las esquinas, las baño, las chaneo bien. Y las entreno. ¿Hay muchas en las esquinas? Sí, estoy pidiendo, jalando cocaína, fumando piedra. Jimena nos presenta a otras dos chicas del grupo que tiene preparado para prostituir con sus clientes habituales. Serán las últimas que nosotros conozcamos. Las niñas apenas hablan. Se limitan a seguir las indicaciones de la proxeneta, que las tiene perfectamente aleccionadas para que se muestren comedidas y discretas. En total, Jimena nos ha presentado nueve menores de edad a las que prostituye por 300 dólares más el pago del taxi. 55.000 pesetas de las cuales casi la mitad son para ella. Está dispuesta a presentarnos más, pero para nosotros ya es suficiente. Tenemos las pruebas que buscábamos. Oferta y demanda. Así funciona el negocio de la prostitución infantil. La demanda de ciudadanos del país y de extranjeros que acuden a abusar de las menores. Turistas en busca de sexo con niñas. La oferta seguirá en pie mientras haya demanda. Hasta el servicio jurídico de Costa Rica haya metido 20, 30 extranjeros, clientes, en la cárcel. Y hasta que tengan una ficha grande con las fotos de ellos, tras las rejas, con un aón en blanco diciendo que usted quiere estar aquí. Hasta que lleguemos a este punto, la explotación de estos menores de edad va a seguir. Sabiendo que Jimena está implicada en el negocio de la prostitución infantil, decidimos intentar que ella misma nos conteste algunas de las dudas que aún nos quedan. Y para ello, Sebastián y Marc la citan en el centro de San José, frente al Hotel Costa Rica. En su lugar, acude el segundo equipo con cámara y micrófono. Hola. Mira, sabemos que prostituyes menores y queríamos preguntarte desde cuándo prostituyes menores con Sinaí. Para nada. En ningún momento. Sabemos que trabajas con Sinaí. En ningún momento. Y tenemos grabaciones comprometedoras en las que apareces con unos clientes españoles ofreciéndoles niñas jóvenes. En ningún momento. De 14, 15, 16 años. Está equivocado. A ver, ¿qué es lo que se viene cobrando aquí ahora? Bueno, a veces cuando yo la mandé a ella, a la chiquita esa, le pagaré 300 dólares. Más bien déjenme en paz. Sabemos que lo haces, tenemos grabada. No, no, para nada. ¿Qué le pasa? Contéstanos, Ximena. Pero para nada, no me siga. ¿Qué le pasa? Ximena, contéstanos. No, ¿por qué? Venga, contéstanos. Es un personaje muy especial. ¿Qué le pasa? Tendría que irme allá, al Patronato Nacional de la Infancia, a ver si hay niñas que quieran. Que esas que andan paradas en las esquinas, las baño, las chaneo bien. Y las entrego. Ximena, contéstanos, por favor. En ningún momento, señor. Déjenme en paz. No, en ningún momento. Contéstanos la pregunta. En ningún momento, con permiso. Contéstanos. No, no, contéstame qué. Si no, no sé ni qué es lo que me está hablando. Te estoy hablando de prostitución de menores. Déjenme en paz. ¿Qué le pasa? Estamos hablando de que lo que haces es prostituir menores. Niñas de 15 años. Vea, déjenme en paz. Sabemos que sí que lo hace. No, déjenme en paz. Déjenme en paz. Ximena, contéstanos. Yo lo que quiero es que no hayan problemas. Problemas de nada, porque no quiero ir a cañar. ¿Eso qué es? ¿Ah? ¿Eso qué es? Mira la cárcel. Vea, déjenme en paz. Sabemos que sí que lo hace. No, déjenme en paz. Déjenme en paz. Ximena, contéstanos. ¡No, no, no! ¡No, no! Déjenme en paz. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? En ningún momento. ¿Qué le pasa? Contéstanos, Ximena. No, 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 que le voy a contestar. En ningún momento. Nada. Déjenme en paz. 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 20 20